Música Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Rayando el sol, rayando por ti Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Y no aguanto, duele tanto estar así Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero Siempre te querés con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azul, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay tú Sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente En enamorando de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la cara No me acerques en este momento, podría estallar No me toques, estoy desolada, me siento muy mal Crisis brutal Crisis, crisis Crisis mortal Crisis, crisis Crisis brutal Crisis, crisis Crisis total Hace tiempo que vengo diciendo que quiero cambiar Un higazo me sigue clavando, puya tras puya Crisis brutal Crisis, crisis Crisis mortal Crisis, crisis Crisis brutal Crisis, crisis Crisis fatal Un grito en la noche Para no llorar Un grito en la noche Liberación final Chalalalalalalalalalalalalalalalalala Chalalalalalalalalalalalalala Ni siquiera me creo tus cuentos, no lo intentes más No me acerques, no te acerques, no te acerques, te quiero y no quiero dejarme hasta más Viene y va Pisi, crisis Sin avisar Pisi, crisis Viene y va Pisi, crisis Sin avisar Un grito en la noche Un grito en la noche Para no llorar Un grito en la noche Liberación final Pisi, crisis Un grito en la noche Un grito en la noche Cuenta Un grito en la noche Un grito en la noche Un grito en la noche Yo quiero todo contigo, déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente, no me importa lo que diga la gente Solo me importas tú, déjame entrar Deja clavarme ya, en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya, en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya, en la alberca de tu oído Deja clavarme ya, y déjame entrar Si yo fuera mujer, tendría que empezar Por abrir del todo, el telón de fondo del mito bituminal Y del hombre macho, si yo fuera mujer Podría publicar, miles de razones del secreto de Don Juan Las carcajadas, nos harían llorar Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba Un tonto con coche, y música de fondo, y pose de Jim Wayne Me daría el gusto, de violarle a él Y así, nada de igualdad Muerte al violador, premio a la infidelidad Me gustaría probar eso que ellos llaman nuestra libertad Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Te quiero, te extraño Nada de igualdad Nada es igual a la gente Nada es igual a la gente Oh, oh, oh Nada es igual a la gente Oh, 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 oh Te deseo Como ya nunca espera el mar Te necesito Y vivo Hactado Ansensible En tu carrera Atado a tu luna Mundo Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el hendero No me pidas que te deje de amor Te llevo clavada Como un esquina en mi costado Entrando despacio Y quiero Sebas Que esto está planeado Por amor Poco de amor Nada más Vuelvo a arrastrarme Vuelvo a hacer Que estés despierta Las mil una noche Porque estoy Soy Atado a un sentimiento Solo estoy Atado a un sentimiento Música Música Me dio Me dio el molisto Has sido tú Así que tú Así que tú Música 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 Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Más, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudor es en la piel, su dulz sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. Una idea incontinuante, una mirada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro pesa, no puedo hablar, no hay nada aquí. No hay nada ya, volarme del tiempo, volar, aerosa y al aire. El viento, no, el viento, el viento, no te sentí soñar. Sin ti y de la noche son las cosas del amor. Tan bello es caer a tus pies, no vuelvo a hablar, no hay nada aquí, ya ¿De quién es el cielo? ¿De quién? Aire, sol y al aire, el viento no, el viento, el viento no Que sin ti soy nada, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 No necesito a nadie 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 Gracias. 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 Sobre la muralla que divide todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor, el amor de ayer, pero como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor, el amor de ayer, pero como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien iba Como el amor, el amor de ayer Como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Como el amor, el amor de ayer Yo creo que missing un edificio Pero mientras quiero filmar Mi diferente Mi diferente Cuatro En Que Con Cuatro Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por amor, si cargo me levanto siempre, y al costado del camino veo ángeles caídos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.